¡WAPASH! Y así es como ya muchos sabrán estoy hablando de el mejor manga de la historia llamado Rooster Fighter Y bueno se preguntarán cuál es la trama de este increíble y épico manga Y así es de manera general este manga nos cuenta la historia de cómo la humanidad se ve amenazada por monstruos con un poder abrumador Y mientras las ciudades son destruidas y la gente cae en desesperación un gallo se enfrenta a la amenaza Y esta es la historia de cómo un solo gallo salvó a la humanidad Así es con esta introducción comenzamos uno de los mangas más geniales que he leído Que es sorprendente ya que apenas tiene dos episodios Pero la verdad es que una vez que lo leí me enganchó y es por eso que quería traerles esta review del manga Les estaré dejando el link en la descripción de la página que hizo la traducción Además que también como saben la estaré compartiendo en nuestra página de Facebook Pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos con la review del manga del siglo Y bueno como ya les había comentado el manga comienza con un monstruo gigante de tres cabezas Destruyendo la ciudad mientras todos los ciudadanos corren en desesperación El problema es que un niño se tropieza y no hay nadie ahí para salvarlo mientras el monstruo está a punto de comérselo Pero así es cuando la esperanza estaba completamente perdida Observamos como aparece un rayo a máxima velocidad para detener la caída del niño Y así salvarlo de las fauces del monstruo Y observamos ahora sí a nuestro protagonista el cual le dice directamente al monstruo Te voy a matar Bueno la verdad es que lo que todo el mundo entiende solo es kikiriki Pero nosotros sí podemos entender lo que dice nuestro prota Y de esta manera se nos presenta la historia de el pollo que salvó a la humanidad Pero bueno para llegar a este punto tenemos que regresar un año atrás Comenzando con la historia de nuestro gallo Y bueno desde aquí ya comenzamos con escenas algo fuertes Ya que vemos a nuestro prota con una waifu gallina Pero bueno claramente estas escenas no las pondré en el video Así que pueden ustedes verlo en el manga Aunque hay que establecer que nuestro prota comienza su historia de una manera bastante épica Después de cumplir con su deber decide retirarse Diciendo que él es una especie migratoria Y que quedarse en un solo lugar no va con él Por lo cual debe retirarse Además de decir que está en su época de celo Mientras su waifu gallina simplemente se queda gritándole a nuestro prota La verdad es que un inicio espectacular Mientras tanto nuestro prota parte en un viaje bastante impredecible Donde tiene que alimentarse por insectos que va encontrando en su camino Mientras tanto encuentra un lugar repleto de niños Y se encuentra con una niña que tiene la brillante idea De ofrecerle una pierna de pollo a nuestro prota Por lo que claramente esa niña no es tan lista Y después de rechazar el ofrecimiento de la niña Unos tipos sujetan a nuestro prota desprevenidos por la espalda Malditos niños traicioneros Pero gracias a sus increíbles habilidades Este logra escapar y salir corriendo Mientras los niños lo persiguen Se encuentra con un abuelo El cual entiende lo que está sucediendo Y decide fingir que el gallo es suyo Poniéndole por nombre Kokesuke Y bueno así lo voy a llamar por el momento Hasta que su nombre sea revelado Ya que en este punto aún no lo conocemos Y Kokesuke queda muy agradecido con el abuelo Ya que además de ayudarlo También le ofrece comida Mientras el abuelo recuerda a su difunta esposa Por lo cual Kokesuke y el abuelo Forman un lazo bastante fuerte Es en ese momento donde comienza el ataque De un feroz demonio El cual destruye gran parte de la ciudad E incluso está a punto de acabar con los niños Que atraparon a Kokesuke anteriormente Y claramente nuestro prota no estaba seguro de ayudarlos Pero vemos que el abuelo El cual es pura bondad Se lanza a sacrificarse por los niños Y es en ese momento donde tenemos La entrada épica de Kokesuke al rescate Para salvar a aquel que le dio sus sagrados alimentos Teniendo una pose realmente épica Y mostrándonos lo badas Que es Kokesuke nuestro protagonista Mientras vemos como le dice ferozmente Kikiriki Kikiriki Pero bueno lo traduzco para ustedes Y lo que dice es Maldito que le intentas hacer al viejo y a los niños Ven y enfréntate Terminemos con esto de una vez Y en este punto es donde termina el primer episodio Pero como dije aún tenemos el segundo Al cual continuamos rápidamente Y el siguiente episodio comienza contándonos Un poco de los orígenes de Kokesuke Así es prepárense porque escucharán La historia más triste de sus vidas Observamos como al parecer un demonio Se comió al hermano de Kokosube Frente a sus ojos Siendo esta la razón principal Del odio de Kokesuke por los demonios Probablemente decidiendo de esta forma Que algún día exterminaría a todos los demonios Pero bueno ahora si regresamos Con la batalla anterior Y observamos la increíble velocidad De nuestro prota Debido a que el demonio no puede alcanzarlo Y es tanta su velocidad que intenta confundir al demonio Gracias a esta Preparándose para atacar Y evadiéndolo una y otra vez Para que el mismo demonio comience a desesperarse Hasta que Kokesuke logra impactar en el ojo del demonio Para que así este quede parcialmente ciego Y es en este momento donde Kokesuke Nos revela su ataque especial Con el cual a través de su canto Es capaz de emitir un poderoso ataque sónico Con el cual destruye al demonio La verdad es que la escena es espectacular Y bueno titularemos a este ataque como Kikiriki Así es un poder devastador Mientras tanto el abuelo nos describe El enorme poder de Kokesuke Llegando a pensar que tal vez Él ni siquiera sea de la tierra Y bueno observamos como Kokesuke Busca una marca en el demonio La cual claramente no está Mostrándonos en el flashback Que aquel demonio que se comió a su hermano Tiene una marca específica en su cuello Por lo cual Kokesuke aún no ha logrado Completar su venganza Pero a pesar de todo Él no se rendirá ya que tiene que seguir su camino Por si esto fuera poco Y superando con esto muchos de los héroes O personajes protagónicos de otros mangas Kokesuke se queda a ayudar a limpiar su desastre Así es mostrándonos la increíble humildad De nuestro protagonista Diciendo que la razón por la cual Ayudó a limpiar el jardín Es para no manchar su honor Y esa fue la única razón por la que ayudó Demostrándonos los principios éticos De nuestro prota Y ahora continuamos con otro hecho devastador Ya que Kokesuke al sentirse preocupado Debido a abandonar a su waifu Decide regresar para aclarar las cosas con ella Pero lamentablemente Encontramos un escenario desgarrador Y así es Al parecer su waifu Lo engañó con otro gallo En lugar de que Kokesuke Tratara de vengarse de alguna forma Él acepta su derrota Y reconoce sus errores Por lo cual decide retirarse Abandonando a su waifu Y sabiendo que había cometido un error Así es chicos Kokesuke nos da una increíble enseñanza Y bueno De esta manera termina el episodio 2 De este espectacular manga Que les voy a ser honesto Me encantó Me morí de la risa con cada página Y la verdad es que no sé Cómo pude grabar este video Pero bueno Espero a ustedes les haya gustado De verdad Denle la oportunidad a este manga Se ve que va a estar genial Y díganme si les gustaría Que trajera los próximos episodios Cuando salgan No lo sé La verdad es que a mí me encantaría Pero bueno No olviden dejar su like Si les gustó el video Y suscribirse si no lo están Además Antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Josué Durán B Pedro Etrujillo Jaime Reyes Emerson Ventura Alberto Cabrera Le está Dalmora Leo Cornejo Andrea Fuentes Bárbara Aninao Paulex29 Y Morningstar Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Bárbara Aninao Bárbara Aninao 直 aalley Díganme Díganme El Respecho Adiós Y Est Schn King Adiós S Este F A A ¡Gracias!